Arte Poética Vicente Huidobro Que el verso sea como una llave que abra mil puertas Una hoja cae, algo pasa volando Cuanto miren los ojos creado sea Y el alma del oyente quede temblando Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra El adjetivo, cuando no da vida, mata Estamos en el ciclo de los nervios El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos Mas no por eso tenemos menos fuerza El vigor verdadero reside en la cabeza ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol El poeta es un pequeño dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!